Creo de verdad que está fallando en algo central. Ella, en el corto plazo, requiere ganar, como dicen los huachapos, legitimidad, ¿correcto? Otros dicen popularidad, otros dicen que tiene que ganar en las encuestas. Pónganle el nombre que quiera, pero ella tiene que entender que el corto plazo es vital para ella, ¿no? Pero ella no se puede poner a pensar en el mediano o en el largo plazo y tratar de tener poses de estadista y que ella ve en el futuro. Eso no juega con ella, porque no tiene partido, no tiene bancada, no tiene popularidad. Todo lo que no tienes, lo tienes que tener. Obviamente, si tú estás en un desierto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que requieres inmediatamente? Líquido, elementos, si no te vas a deshidratar. Los oasis no quedan en las esquinas. Búscate un vasito de agua, una cantimplora. Entonces, ella se pone a hablar de temas muy macros, muy grandes, que no estoy diciendo que no sean importantes para el futuro del Perú. Pero ella tiene que pensar en el corto plazo. Y el corto plazo tiene que ver con la alimentación. Alimentación. La gente tiene que comer alimentación, viviendo y vestido. Primero te alimentas. Después ve dónde vives y después cómo te vistes, ¿correcto? Pero para el Perú, las prioridades son alimentación y seguridad ciudadana. Entonces, cuando yo la veo con un casquito repleto de buenas intenciones, digo, no se está dando cuenta de la realidad. No se... Yo la preferiría ver al costado de las ollas comunes, ¿no es cierto? Diciendo cómo va a ser para que los planes de desarrollo humano rápidamente la gente coma. Pero, en fin, ella prefiere el casquito. No se... ¡No se... No se... Eso Pero, en fin, usted Зgendjoro. Gracias por ver el video.